El escándalo que derrumbó al príncipe Harry en 2012 vuelve a llamar a su puerta en el peor momento. Si Harry, 39 años, no tenía suficiente con las últimas palabras de su hermano Guillermo tras su visita a Reino Unido ni con todos los titulares que ha protagonizado después de haberse reunido con Carlos III tras el anuncio de su cáncer, parece que ahora el duque de Sussex va a sufrir un nuevo varapalo. Y es que unas fotografías íntimas de 2012 que le hicieron en Las Vegas podrían por fin ver la luz a través de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. The Sun fue el encargado de publicar en portada algunas fotografías del príncipe sin ninguna prenda de ropa puesta. Fue el primer periódico británico en atreverse a mostrar las imágenes del nieto de Isabel II en una habitación de Hotel de Las Vegas alegando que era de interés público. Una decisión que tomaron después de que Clarence House confirmara su autenticidad y los asesores reales del príncipe Carlos amenazaran con emprender acciones legales contra todos aquellos que las enseñaran entre sus páginas, a pesar de que ya habían circulado por Internet. Y aunque Harry ya habló sobre estas fotos en sus memorias y parecía ser algo más que superado, lo cierto es que la modelo erótica Carrie Royale ha amenazado con publicar otras fotografías del príncipe nunca antes vistas. Imágenes que todavía no habrían visto la luz y en las que se le puede ver como Dios le trajo al mundo. En la portada del citado medio se ve a una pareja totalmente desnuda que se tapa sus partes con las manos, dos personas que se encontraban con Harry en el momento que se hizo dicha sesión. También puede verse en la parte de abajo del tabloide una instantánea en la que el príncipe sale sin camiseta y con gafas de sol y sombrero. Y es que tal y como cuenta la prensa británica, el incidente se remonta a una fiesta salvaje en Las Vegas donde el ahora marido de Meghan Markle, entonces soltero, fue pillado jugando al billar desnudo. Carrie Royale, una ex-dominatrix nacida en Gran Bretaña, ha contado que compartió momentos íntimos con el príncipe durante esa noche. Y aunque inicialmente optó por respetar su privacidad, la decisión de mostrar todo el material que tiene guardado se debe a su decepción con sus memorias. Ella acusa a Harry de pasar por alto algunos eventos importantes de la noche y sobre todo omitir su presencia, lo que ha llevado a estar una situación frustrante y a la amenaza de exponer al público las imágenes nunca vistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.